Dominicanas y dominicanos, hoy me dirijo a ustedes con gran entusiasmo y satisfacción para comunicarles un importante logro en beneficio de nuestro país. Como saben, en los últimos años hemos llevado a cabo la renegociación de diversos contratos a través de fórmulas nuevas que nos permitieran acordar mejores condiciones y conseguir mayores beneficios para el pueblo dominicano. En este caso, quiero referirme al contrato de concesión de aeropuertos a Aerodón, que se firmó en 1999 y que, como muchos de ustedes saben, no garantizaba las mejores condiciones en las infraestructuras de los aeropuertos. Esta situación nos impulsó a iniciar un proceso de renegociación para buscar mejores condiciones y oportunidades de inversión antes del vencimiento del contrato en el 2030. Tras un proceso de negociación, supervisado por una comisión integrada por funcionarios públicos y miembros reputados de la sociedad, como Franklin Báez Brugal, Juan Yadó, Fernando Enríquez, Pedro Silverio, Jorge Luis Polanco y el ministro Joel Santos, nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo que garantiza una mayor participación del Estado en los beneficios generados por la operación de los aeropuertos. Esto significa que nuestros recursos serán utilizados en beneficio de los dominicanos. El resultado ha sido que el país podrá tener mayores ventajas, ya sea en forma de inversiones o acciones, que se traduzcan en mejoras significativas para el bienestar colectivo. A partir de esta revisión, nuestro país tendrá beneficios que alcanzarán un rango de ingresos entre los 1.905 a 2.155 millones de dólares, a través de distintas vías, como un pago inicial o canon al Estado de 775 millones de dólares por el derecho a la operación por el plazo extendido de la concesión, y una inversión de 830 millones de dólares para mejorar en los seis aeropuertos concesionados, incluido el aeropuerto de las Américas José Francisco Peña Gómez, y otros aportes variables estimados entre 300 y 550 millones de dólares. El extraordinario desempeño del turismo y el desarrollo del país como centro comercial, que han motivado un crecimiento de doble dígito en el tráfico de pasajeros, hace que sea impostergable la construcción de una nueva terminal adicional en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Según análisis de importantes firmas internacionales contratadas, las previsiones de tráfico aéreo indican que Aerodón puede alcanzar los 8.4 millones de pasajeros en 2030, lo que supera la capacidad actual de aproximadamente 6.5 millones de pasajeros. Por ello, la empresa concesionaria llevará a cabo una inversión inmediata, según los acuerdos con nosotros, de 16 millones de dólares en trabajos de mejoras en la terminal ya existente del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. De esta manera, se va a reflejar en el más breve plazo un aspecto más moderno y funcional del aeropuerto. Esta operación se completará en un periodo de 12 a 18 meses. Además, de manera inmediata, trabajaré en el diseño que permitirá iniciar, en el año 2025, la construcción de una nueva terminal en dicho aeropuerto que sumará una capacidad de 4 millones de pasajeros anuales. Esta obra tendrá un monto de inversión de 250 millones de dólares. Así, les puedo resumir que esta renegociación representa un beneficio para la República Dominicana de entre 1.905 y 2.155 millones de dólares, muy diferente del contrato vigente desde 1999, donde el Estado no recibió ninguna remuneración. Esa es la diferencia entre las negociaciones realizadas por nuestro gobierno y el pasado. Con los 775 millones de dólares que se van a recibir en un periodo de seis meses, ejecutaremos obras que nuestro país necesita. Este monto estará destinado exclusivamente para obras de infraestructura, que paso a detallarles. Obras de asfaltado en La Caleta, Boca Chica, alrededor del aeropuerto y un programa extenso de asfalto en el Gran Santo Domingo y otros municipios con una inversión aproximada de 350 millones de dólares. El inicio de la construcción de la muy esperada vía expresa desde la Plaza de la Bandera, pasando por Isabel Aguiar, conocida como Pintura, y conectando a las 6 de noviembre con una inversión aproximada de 148 millones de dólares. La solución de la Avenida de la República de Colombia, que con Avenida de los Próceres, donde vamos a construir un expreso hasta la Jacobo Magluta, y la solución vial entre la República de Colombia también y la Avenida Monumental, todo con una inversión aproximada de 108 millones de dólares. La construcción del puente Levadizo, que sustituirá al puente flotante del río Sama, que se construyó hace 30 años como provisional, con una inversión de 50 millones de dólares. La construcción de un puente paralelo al Jacinto Peinado, que une la Máximo Gómez con las hermanas Mirabal de Santo Domingo Norte, con una inversión de aproximadamente 56 millones de dólares. El paso a nivel que necesitan en la carretera de Sabana Perdida, con la intersección de las Chales de Gol, con una inversión aproximada de 30 millones de dólares. La construcción de una nueva unidad traumatológica en San Cristóbal, por 15 millones de dólares. Concluimos esta inversión de 775 millones, con más de 139 pequeñas y medianas obras en todas las provincias del país, de las que un 80% son obras deportivas, por un monto de 18 millones de dólares. Quiero dejar claro que esta renegociación es solo el comienzo. Estamos trabajando para garantizar que todos los contratos y acuerdos sean para el mayor beneficio del pueblo dominicano. En los próximos días estaremos depositando este contrato en la Cámara Legislativa para su necesaria aprobación congresual. Como presidente de la República Dominicana, reitero mi compromiso de lograr acuerdos que impulsen el desarrollo de nuestro país y mejoren la calidad de vida de todos los dominicanos y dominicanas. Los contratos pueden ser denegociados, pero los intereses de los dominicanos son innegociables para este gobierno. Lo he demostrado con palabras y con hechos, y este nuevo contrato es una prueba de ello. Muchas gracias y que Dios les bendiga siempre.